Y bien, para nuestros seguidores de Exitosa, nos encontramos en estos momentos en la Plaza de Armas de la ciudad de Ica. Y como podemos ver, estos jóvenes talentos han sido seleccionados. Han clasificado para la final de un concurso de matemáticas que se va a realizar en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Vamos a conversar con el director de la institución educativa, San Luis Gonzaga de Ica, el señor Víctor Uchuya. Al respecto, buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, señor periodista. Buenos días a la comunidad Iqueña. Les saluda el director del colegio. Coméntenos al respecto, ¿cómo fue que participaron de esta competencia? ¿Cómo es que pasaron a la selección? Y sobre todo, ¿cuántos alumnos están participando de esta importancia? Ellos han participado en el medio de la universidad, pero ha sido una participatoria acá en Perú. No solamente en el pueblo, sino ha sido a nivel de Sudamérica, en la cual estos estudiantes han sido seleccionados. Y para pasar a una gran final, que es en Estados Unidos, en Nueva York, es una olimpiada de matemática llamada Copérnico. Ellos con 14 clasificados, son estos estudiantes que han destacado. No solamente este año, ellos años atrás han tenido triunfo. Entonces son medalleros y necesitamos el apoyo para que estos chicos puedan viajar a Estados Unidos. Ahora, ustedes han pedido que no solo la gente, sino que también las empresas privadas se sumen a apoyar. ¿Se han acercado tal vez a la municipalidad, al gobierno regional para poder pedir este apoyo a las autoridades? Así es. Estamos nosotros reunidos con ustedes, las mamichas, los docentes, los docentes, los docentes, tocando puertas. Y en esta oportunidad vamos a ir a conversar con el alcalde, mañana con el presidente regional. Luego vamos a estar entrevistando una cita a los congresistas de ICA para poder tener su apoyo. Y también vamos a acusar oficios a los diferentes empresarios que son exitosos en ICA y puedan dejar colaborar también o dejar su granito de arena para que estos chicos puedan viajar. De igual manera, un llamado a los ex estudiantes artesanos, que muchos de ellos son ahora también profesionales exitosos. Ahora les toca a ellos también dejar su granito de arena. ¿Podemos conocer a algunos de los alumnos y relatarnos acerca de las medallas que también tienen ellos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Ya me llamo Ronald Renato. ¿Cuántos años tienes, Ronald? Tengo 13 años. Coméntanos acerca de las medallas, porque vemos una gran cantidad de medallas. ¿Algunas de ellas? ¿En qué concursos se realizaron para que la gente te pueda ayudar? Bueno, cierto. Eso de acá eres de la CONAMÁ de 2019, que es la última que se dio porque... ¿Antes de la COVID? Antes de la pandemia. Bien. Todas esas medallas son de primer puesto. La mayoría. La mayoría. Y qué bueno. Y pide la ayuda pues a la ciudadanía para que se pueda sumar. Toda ciudadana se dedica a los exámenes también. Podemos, aparte de... Todos nuestros compañeros le pedimos ayuda a la tarjeta económica. O que nos pueden brindar algún producto para ayudarnos a los clientes. Bien. Y por aquí podemos observar. Muchas gracias. Podemos observar a más de ellos, ¿no? Con todas sus medallas. Por favor, a ver si nos puedes mostrar tus medallas también. Y todos ellos son ganadores, como ya lo ha mencionado su director. Buenos días. Coméntanos su nombre. Y... Y coméntanos acerca de tus medallas. Vemos ahí un concurso nacional de matemática binaria. Sí, es un concurso nacional de matemática. Sí, es un concurso nacional de matemática. Sí, es un concurso nacional. ¡Gracias!